Gracias. Quisiera recordarles, por favor, si son tan amables, de que en este auditorio no está permitido el consumo ni de bebidas ni de alimentos. Si son tan amables, por favor, y gracias por esta comprensión. Tendremos a continuación el desarrollo del tema Nuevos Retos del Sindicalismo. Para ello, me permito presentarles a quien será o es el moderador de este tema, don Eugenio Solano Calderón, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, exviceministro de Trabajo y Seguridad Social, en tres periodos presidenciales y hasta hace poco más de un mes, por haber acogido a su jubilación, fue director nacional de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Con ustedes, don Eugenio Solano Calderón. Muy buenas tardes, apreciados amigos y amigas. Conforme al programa, efectivamente, vamos a dar inicio a las exposiciones sobre un tema de suma actualidad, cuál es el tema del rol que el movimiento sindical juega hoy día en nuestras sociedades y en el caso particular de Costa Rica, en momentos en que, a través de diversos medios de comunicación colectiva, se profieren día a día una serie de circunstancias, algunas a favor de la vigencia del movimiento sindical y en otras, en un escenario, lamentablemente, de satanización de este tipo de organizaciones. Organizaciones que, bien sabemos, que según nuestra Constitución Política, en su artículo 60, garantiza ese derecho humano fundamental, que es el derecho de sindicalización. Y que nuestro Código de Trabajo, en sus respectivas regulaciones, dispone ahí la declaratoria incluso de interés público de aquellas organizaciones que, conforme a la ley, se organice. Y, es más, el mismo Código de Trabajo obliga al Gobierno de Costa Rica, al Estado costarricense, a promover el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. De ahí que, incluso, como parte del contenido de estas disposiciones del Código, establece que, entre otras competencias del movimiento sindical, el derecho fundamental de negociación colectiva y, específicamente, lo que atañe a convenciones colectivas. Quienes hemos estado en el Ministerio de Trabajo, o estuve por varios años, tuve la oportunidad de compartir diversos escenarios laborales, tanto en el sector público o privado, con el sector sindical, tanto cuando correspondía a la negociación de salarios del sector público, o el tema de la negociación en la Comisión de Convenciones Colectivas, y en las agendas ordinarias de los diversos conflictos que, en el ámbito de estos dos sectores, en algún momento se dieron. Y es uno testigo del rol fundamental y de la importancia que, en el equilibrio de las relaciones laborales, el movimiento sindical ha venido jugando. Incluso hemos sido testigos en los próximos años de que el rol tradicional del movimiento sindical limitado a la simple negociación y tratamiento de los conflictos al interno de la empresa ha venido cediendo. Y es común y corriente hoy que muchos de nuestras organizaciones sindicales han modificado ya sus estatutos para abarcar un campo de acción más amplio, pasando de sindicato, de empresa, a lo que llamamos, conforme a la doctrina, los sindicatos industriales, que le permiten a este esquema de organización abrazar competencias y protección de intereses laborales más amplios y con más legitimación. De ahí que el tema que nos reúne hoy, que nos convoca aquí, nos va a permitir, desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la objetividad y de la teoría, el tener un acercamiento importante del rol que el movimiento sindical en el escenario costarricense y, eventualmente, en el escenario latinoamericano debe y está jugando en momentos en que diversas corrientes de pensamiento procuran situaciones de división, que es inconveniente al ambiente de respeto, tolerancia y de convivencia que Costa Rica siempre ha tenido para los diversos escenarios de organización. Me acompañan en la mesa tres distinguidos juristas especialistas en el campo del derecho laboral. A cada uno, en su momento, lo iremos presentando. Y vamos a ver si el tiempo no es nuestro enemigo para que, al final, tengamos un espacio, tal vez no lo amplio que quisiéramos, para abrir un proceso de preguntas. Tenemos ahí un problema horario de tal suerte que a las cuatro de la tarde ese auditorio deberá estar iniciándose para ponerlo a disposición de otra actividad que se va a llevar a cabo por acá. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Ya hemos conversado con los expositores para que el tiempo que disponen lo aprovechemos lo mayor posible. Y en esa línea vamos a darle la palabra al doctor Fernando Bolaños Céspedes. Don Fernando es abogado notario, doctor en Derecho por la Universidad de Escuela Libre de Derecho, presidente de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ex magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y consultor de la OIT como conferencista internacional. Es docente, investigador universitario y autor de numerosas obras jurídicas en esta disciplina. Don Fernando, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio de Abogados y mi felicitación también a ellos por esta actividad. Un saludo para don Germán Cascante, quien ha sido mi colega y mi compañero, no sólo en asuntos de consultoría jurídica, sino también en el litigio. Felicitarlo por su larga trayectoria. Sin más preámbulo y aprovechando el poco espacio que nos dan, voy a referirme a el tema genérico de los retos del sindicalismo. Y para simplificar, voy a dividir esta conferencia en cuatro grandes temas. En primer lugar, voy a hablar de las transformaciones en el entorno en que se desenvuelve el movimiento sindical en general, no sólo en Costa Rica, sino también en el mundo. En segundo lugar, voy a hablar de la situación particular de los sindicatos en Costa Rica. En tercer lugar, voy a tratar de responder a la pregunta que creo que es la clave de cualquier abordaje que se haga de estos temas, que es la interrogante de si siguen vigentes los sindicatos en el mundo de hoy. Y finalmente, voy a tratar de hablar de algunos retos pendientes para el movimiento sindical. Refiriéndome al primer tema, que es, como he dicho, la transformación del entorno en que se desenvuelven los sindicatos, podríamos mencionar en primer lugar aquellos factores o circunstancias que afectan el sistema económico en su conjunto. Yo podría resumir lo que tengo que decir en pocas palabras. Las organizaciones sindicales nacen y se desarrollan dentro de sociedades industriales, básicamente industriales, con ocasión de lo que se conoció como la segunda revolución industrial en el mundo. Hoy en día, las sociedades han cambiado hacia una forma de organización distinta, donde el sector servicios ha pasado a ser el sector más importante. Eso hace que el movimiento sindical haya perdido, por decirlo así, una de sus de sus cunas más importantes, de sus centros de existencia y formación más importantes, pero a la vez lo enfrenta a una situación difícil de cara a los consumidores y a los usuarios de los servicios públicos, resultando muy difícil para las organizaciones sindicales conseguir la misma legitimación que tuvieron en el pasado de cara a los usuarios de los servicios públicos. Un segundo factor o circunstancia que afecta el entorno de los sindicatos tiene que ver con la forma y la organización de las empresas. Sería muy largo también que yo me pusiera aquí a referirme a todos los procesos de descentralización, de deslocalización de las empresas. Ustedes saben que se han hecho muchos estudios recientemente en el derecho del trabajo acerca de este fenómeno. Pero lo interesante es cómo hoy asistimos a lo que la sociología moderna llama la empresa red, la empresa que se descentraliza en una especie de sistema solar donde seguramente en el centro de ese sistema solar tenemos la empresa madre rodeada de una serie de empresas, hijas, que a su vez tienen otras hijas que producen para aquel centro o para aquellos centros productivos determinando al final de cuentas toda una fragmentación del sistema económico que a su vez afecta indudablemente el movimiento sindical. Y nuevamente es fácil entenderlo como un ejemplo. No es lo mismo una organización sindical en una empresa como la la Ford o la General Motors o una empresa de 10 mil, de 20 mil trabajadores a un movimiento sindical que tiene que asentarse en pequeñas unidades productivas de 20, de 30 y de menos trabajadores. Y todavía más difícil cuando al final de la línea de fragmentación del sistema económico normalmente lo que nos encontramos es el trabajo informal. Es decir, en esa cadena que va desde la empresa madre hasta las empresas subsidiarias que subcontratan en una línea que va muy largo en el espacio posiblemente al final de esa línea lo que nos vamos a encontrar son trabajadores por cuenta propia o el trabajo informal. La pequeña empresa fragmentada como digo aquí en esta filmina no es un buen escenario para el sindicato. Luego también tenemos las transformaciones que tienen que ver con el trabajo mismo los nuevos sistemas de organización del trabajo. Hoy en día las empresas muchas empresas no digo que todas tienden a huir de los esquemas tradicionales del derecho del trabajo y esto ha dado lugar a fenómenos como el de la subcontratación como el de el uso de empresas de suministro de trabajadores donde las empresas principales por decirlo así no desean tener trabajadores propios sino que en la medida de lo posible desean que otras empresas le suministren los trabajadores y esto hace que abunde el trabajo por cuenta propia que abunde la subcontratación muchas veces fraudulenta como ustedes lo saben porque como decía Plas Rodríguez hay dos formas de descentralizar y hay dos formas de subcontratar una que se atiene a la realidad una que es correcta otra que es evidentemente fraudulenta y que viene a ser más bien una patología del sistema esto también afecta la existencia y el desarrollo de los sindicatos el aumento del desempleo en nuestras sociedades también ha sido una forma de presión muy importante en contra de las organizaciones sindicales y ni que decir del trabajo informal donde el movimiento sindical sinceramente y por lo que conozco no se siente a gusto sé que hay intentos en todo el mundo de organización del sindicalismo en el sector informal pero no ha sido fácil ni se siente el sindicalismo como el pez en el agua dentro de este tipo de sectores sociales y tenemos además otra otra situación que tal vez me cuesta un poco explicarla porque necesitaría más tiempo pero que quede llamado el debilitamiento de la idea de lo colectivo el mundo postmoderno se caracteriza entre otras cosas por una pérdida de importancia del trabajo en la conformación de identidades y subjetividades lo cual debilita la capacidad transformadora del movimiento de los trabajadores como digo aquí hoy en día es muy difícil la conformación de identidades amplias no sólo de una determinada clase social sino también para cualquier sujeto social es decir que cuando surge el movimiento sindical posiblemente el mundo del trabajo y todo lo que tenía que ver con el mundo del trabajo tenía un peso una gravitación dentro del imaginario colectivo mucho mayor que la que tiene hoy hoy en día el mundo del trabajo tiene que competir con otra serie de mundos por decirlo así muy fuertes en la formación de identidades me refiero al mundo por ejemplo del deporte del arte del entretenimiento de la cultura y ese mundo del trabajo ya no tiene hoy el mismo peso para formar identidades como la identidad que formó el mundo y el pensamiento del protestantismo en la lógica de Max Weber no sé si recuerdan aquella obra muy famosa de Max Weber sobre el espíritu del protestantismo y el desarrollo del capitalismo eso ya no existe entonces el movimiento sindical se enfrenta hoy a una sociedad muy diferenciada hay un autor colombiano Rodrigo Vargas Ávila que dice el sindicato tiene que representar hoy estatutos jurídicos muy diversos trabajadores contratados a jornada completa y por tiempo indeterminado trabajadores contratados por tiempo determinado o bien contratados por la propia empresa o a través de una empresa de trabajo temporal incluso por mediación de cooperativas de trabajo trabajadores temporales sujetos a un contrato formativo trabajadores de empresas contratistas que prestan los servicios o no los prestan es decir solamente prestan mano de obra o también mano de obra y un valor agregado adicional trabajadores autónomos con intensa dependencia económica es decir que son autónomos pero en el fondo siguen siendo trabajadores altamente dependientes lo que en Italia llaman la la parasubordinación jurídica socios trabajadores desempleados etcétera el sindicato tiene que pretender agrupar todos estos intereses que muchas veces son incluso intereses contrapuestos de ahí la dificultad de amalgamar organizaciones sindicales sobre la base de tantos intereses contradictorios para los sindicatos pues es cada vez más difícil articular intereses tan diversos que sólo desde la asunción de la diversidad podrían ser satisfechos y esto lógicamente afecta el funcionamiento formal de los sindicatos en dos campos muy importantes de de la fenomenología de los sindicatos como es la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga es decir en el uso de los instrumentos tradicionales que han sido las armas fundamentales del movimiento sindical para conseguir sus objetivos la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga hablemos ahora ya en segundo término de la situación de los sindicatos en Costa Rica yo diría y voy a pasar más rápido sobre esto que en Costa Rica el movimiento sindical vive de un entorno negativo y que además se agrava seguramente por algunas deficiencias en la legislación laboral sobre todo en cuanto no hay un suficiente amparo para el sujeto sindical y con esto me refiero básicamente al defecto que tiene nuestra legislación laboral en el sentido de no colocar al sujeto sindical como el sujeto legitimado para llevar adelante los procesos de conflicto colectivo y de huelga si nuestro código de trabajo tiene la contradicción de que habiendo declarado a los sindicatos de interés público no les otorga sin embargo la personería jurídica ni la legitimación para dirigir los procesos de conflictos colectivos de carácter económico social sino que se le otorga esa legitimación a coaliciones temporales ausencia de una cultura de diálogo social en las empresas fundamentalmente en el sector privado no hay en costa rica una cultura de diálogo y de negociación colectiva persecución sindical creo que no es necesario referirme a este tema es evidente que en el sector privado de costa rica hay persecución sindical y no hay como contrapelo perdón como contrapunto una debida protección en términos de la existencia de procedimientos rápidos y expeditos para la protección de la libertad sindical creo que ayer se refirieron a esto algunos otros compañeros que colegas que disertaron sobre el tema de la no discriminación y la ausencia de medios eficientes para la protección de la no discriminación en costa rica y finalmente tenemos un hecho particular como es la existencia y fortalecimiento de un movimiento paralelo en costa rica que es básicamente el movimiento de las asociaciones solidaristas tengo aquí algunas cifras que quisiera pasar muy rápido que ustedes pueden ver en pantalla según las cifras del ministerio de trabajo del anuario estadístico un 9 punto tenemos una tasa de sindicalización que ha ido más o menos oscilado entre el 9.8 y el 10.2 yo diría que lo que hay ahí es un estancamiento pero de ese porcentaje apenas un 4.1 en el 2013 corresponde a sindicalización en el sector privado lo que es muy pero muy bajo cuanto al número de afiliados ustedes pueden ver en pantalla que más o menos hay un número que se mantiene en el 2013 de 69.948 diríamos que hay un estancamiento también en cambio en el caso de las asociaciones solidaristas ustedes pueden ver ahí en pantalla como ya en el 2010 habían 1.368 asociaciones solidaristas de las cuales 1.289 eran en el sector privado y en el 2013 ya va por 1.408 de las cuales 1.288 eran en el sector privado en cuanto al número de afiliados y para que lo comparen con la afiliación del movimiento sindical en el 2013 por ejemplo tenemos 300.465 afiliados en el sector privado de asociaciones solidaristas y vean aquí en esta filmina la tasa de afiliación claro que esta tasa de afiliación de trabajadores a las asociaciones solidaristas no es sobre la totalidad de la población económicamente activa como si sucede en el caso de los sindicatos sino que está calculada sobre los asalariados únicamente porque recordemos que las asociaciones solidaristas se organizan dentro de empresas con trabajadores asalariados es decir que la la asociación se da con este tipo de empleo sin embargo son tasas muy altas 18.2 en el 2010 18.6 en el 2013 es decir que casi una quinta parte de los trabajadores de Costa Rica del sector privado están afiliados a una asociación solidarista ante todo esto uno se pregunta y es la gran interrogante que se ha hecho que se ha hecho no solo en Costa Rica sino que se han hecho distintos autores y estudiosos del tema en el mundo siguen vigentes los sindicatos son una organización que tienen futuro hace unos años un profesor francés muy conocido Alain Suppio fue encargado por la Unión Europea de realizar un estudio sobre el futuro del derecho del trabajo y del mundo del trabajo y Suppio llegó a la conclusión de que si tenían futuro los sindicatos porque decía que él todavía no veía en las sociedades modernas una organización que pudiera representar de manera libre y autónoma a los trabajadores y que pudiera representar a los trabajadores como contraparte frente a los patronos fuera de los sindicatos es decir él decía yo no veo otra organización ¿cuál otra? enséñeme otra organización que cumpla la función social que cumplen los sindicatos y un profesor perdón consultor externo de la OIT Patricio Frías decía lo siguiente el rol del sindicato es irreemplazable pues solo la organización sindical y ningún otro mecanismo y ningún otro mecanismo y equipo organizativo es capaz de transformar los intereses individuales en intereses colectivos lo que le otorga su fuerza y lo construye en una instancia de defensa económico laboral a mí me gusta esa definición del señor Frías pero yo le agregaría algo yo diría que habría que agregarle de que ese papel lo pueden cumplir los sindicatos porque precisamente son organizaciones autónomas porque son las únicas organizaciones que pueden traducir intereses individuales en intereses colectivos pero de manera autónoma sin mediatización del empleador o de otras fuerzas sociales en todo caso pienso que mientras tengamos constitucionalizado el papel de los sindicatos como lo tenemos en Costa Rica y en la mayoría de las constituciones del mundo con sindicatos como titulares del derecho a la negociación colectiva como sindicatos como titulares de la libertad sindical y como titulares incluso de algunos derechos institucionales de representación de intereses en algunas instituciones de nuestro país los sindicatos van a tener que seguir vigentes el problema es si los sindicatos podrán adaptarse a las nuevas condiciones económicas y sociales que hemos visto para poder ejercer el papel que la sociedad les ha encomendado yo pienso que y esta es la última parte de mi intervención pienso que las organizaciones sindicales tienen algunos retos pendientes en primer lugar tienen que ampliar el radio de la negociación colectiva la figura de los sindicatos de empresa de un sindicato que se organiza empresa por empresa y que trata de negociar un pequeño arreglo un pequeño convenio una convención colectiva una por una eso eso va a pasar de moda y en todo caso eso lo que permite es favorecer las posiciones del empleador porque para el empleador es más fácil negociar con un movimiento sindical dividido que con un movimiento sindical unido en ese sentido habría que potenciar las negociaciones por ramas de producción por industria e incluso por región pero esto pasa necesariamente por eliminar los divisionismos y promover la unidad de acción de los sindicatos algo que en este momento yo veo muy difícil en nuestro país pasa también por comprender que el contenido de las reivindicaciones sindicales debe variar como ya ha sucedido en otros países el tema de que los sindicatos se organicen únicamente para solicitar aumentos salariales o para solicitar prestaciones de carácter economicista debilita la organización sindical en el mediano y el largo plazo hoy en día el contenido de los convenios colectivos en los países más desarrollados se ha modificado hoy en día es más importante pactar sobre capacitación de los empleados sobre nuevas tecnologías sobre estabilidad en el empleo es más importante eso que negociar un aumento de salarios del 5% por ejemplo los sindicatos tienen que acostumbrarse a participar en esquemas más amplios de diálogo social abandonando la lucha intraempresa para convertirse en un agente social y político de más amplio espectro esto requiere una visión más integral de la sociedad y menos sectaria pero a la vez requiere comprender que el sindicato no es sólo un agente contractual sino un agente político cuando la constitución política nuestra dice que los sindicatos deben defender intereses económicos y sociales nos está diciendo que las organizaciones sindicales no son solamente un agente contractual económico son también un agente político social que debe velar por las condiciones sociales de la clase trabajadora y esto lo debe llevar a asumir un papel más importante de diálogo social con los empleadores y con el Estado podría incluso en una perspectiva menos sectaria significar esto un acercamiento a los comités de empresa que ya existen en muchos sectores de la actividad económica por ejemplo en las plantaciones de banano y piña ¿por qué no buscar un acercamiento entre el movimiento sindical y estos comités de empresa que se han formado en los sectores de la actividad bananera y de la actividad piñera? En fin debe impulsarse realmente un tripartismo de acuerdo con los principios de la OIT lograr como parte del diálogo social con ciencia y voluntad política para realizar las reformas legislativas pendientes por ejemplo en el campo del derecho propiamente inserto en el código de trabajo lo que implicaría procedimientos ágiles y expeditos para defender el fuero de protección sindical otorgar legitimación a los sindicatos para participar de los procedimientos de conflicto colectivo todo eso ya está en el proyecto de reforma procesal laboral pero parece mentira hay un sector del movimiento sindical que se opone a ese proyecto autorizar procedimientos de huelga por parte de los sindicatos al menos pienso yo en dos casos muy claros que sería en el caso de negativa negociar una convención colectiva o en el caso de incumplimiento de una convención colectiva son típicos conflictos jurídicos pero son conflictos jurídicos donde debería ser válida la huelga como derecho sindical bueno y con esto termino creo que me me excedí un poco pero ahí me disculpan gracias muchas gracias muchas gracias don Fernando efectivamente ha planteado un tema muy bien dibujado de la situación actual del movimiento sindical en Costa Rica en donde ante el nuevo escenario laboral tenemos una legislación que no es suficiente como una causa exógena a la accional sindical y que obviamente afecta ese libre y constitucional derecho de organización sin perder la perspectiva de que también al interno de las organizaciones sindicales como lo ha planteado el doctor Bolaños urge una revisión del plan de acción que algunas organizaciones llevan a cabo en cuanto al diseño de una agenda que clásicamente ha sido monotemática para abrazar escenarios más importantes que la simple petición salarial como es a veces efectivamente cuidado sino más importante el tema de la estabilidad laboral y el tema de la atomización sindical que Costa Rica tiene es increíble que un país con una población tan relativamente pequeña disponga de cualquier cantidad de confederaciones sindicales y organizaciones sindicales abocadas todos sobre un mismo objetivo lo cual pues obviamente drena y lesiona enormemente el accionar y ejemplos los tenemos aquí en Costa Rica no me deja mentir don Guillermo Abarca funcionario de alto nivel de la caja que nos acompaña y que aprovecho para saludarlo en una institución en la que cuando yo participaba con el ministerio de trabajo imagínese lo que es una negociación con 30 35 sindicatos en la que muchos de ellos con diferentes agendas con diferentes propósitos y diferentes intenciones de ahí que urge una revisión al interno de las organizaciones sindicales lo ha planteado el doctor Bolaños y una revisión del cuadro jurídico laboral que efectivamente en la reforma procesal laboral dichosamente desde el capítulo de fueros especiales que dispone de una protección más adecuada a la situación actual de los dirigentes sindicales permita facilitar este proceso a continuación vamos a darle la palabra al doctor Alexander Godínez Vargas Alexander es abogado y notario doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid especialista en relaciones laborales y en derecho constitucional magistrado suplente de la sala cuarta de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y a su vez consultor de la Organización Internacional del Trabajo docente investigador universitario y autor de numerosas obras jurídicas en esta disciplina del derecho laboral don Alexander tiene la palabra en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de la actividad haberme invitado a participar en esta mesa redonda de igual forma quiero felicitar a don Germán Cascante aquí presente por toda su trayectoria que viene conocemos y considero que es un justo homenaje lo que se ha hecho en este congreso para él igual que a Fabiola Cantero que es la actual coordinadora de la maestría en Derecho del Trabajo de la UNED que está cumpliendo un aniversario un poco usual para nuestros programas académicos bueno creo que en parte voy a decir algunas cosas que ya Fernando digamos ha dicho con lo cual confirma que algunos de los retos que vamos a establecer como tales pues efectivamente son eso son tareas como ya nos ha dicho Fernando tareas que están pendientes y con eso empiezo es un preámbulo con cuatro digamos apartados a manera pues de preámbulo lo que quisiera digamos enfatizar es que los retos del sindicalismo a futuro son en parte los mismos retos que en el pasado ya se le exigían al movimiento sindical con lo cual han perdurado los pendientes y se han perdido décadas enteras de acción sindical cito a Julio Godio en una obra que se llama los ocho retos del sindicalismo que igual podría estar editada en el año 2015 o en el 2016 y sin embargo se publicó en 1984 hace 31 años decía don Julio Godio es imposible abordar las nuevas tareas estratégicas sindicales con una tasa de sindicalización baja limitada cobertura de contratación colectiva insuficientes cotizaciones y dispersión orgánica pónganle ustedes la fecha 2016 2017 2020 si no se hacen cambios urgentes un segundo tema que es importante dejarlo que hemos apuntado en este preámbulo es que los retos de las organizaciones de trabajadores son también y en gran medida los mismos retos de las organizaciones de empleadores no me refiero a las organizaciones de empleadores sencillamente porque el tema de la mesa redonda es únicamente de los retos del sindicalismo pero igual debería hablarse de los retos de las organizaciones representativas de intereses colectivos tanto de trabajadores como de los mismos empresarios y en ese sentido los retos para los empresarios igual no son nuevos son los de siempre y en esto valga la pena y lástima que don Víctor Morales ministro de trabajo creo que luego vendrá la actividad pero recuerdo que don Víctor fue el coordinador de un proyecto regional de cooperación internacional a cargo de la oficina de la OIT de San José durante los años 2001 al 2003 que se llamaba se llamaba Relacentro el producto estrella del proyecto Relacentro fue como convencer a empleadores y trabajadores que podían sentarse a negociar a nivel de empresa y el proyecto esto escogió en cada país cerca de 10 empresas finalmente finalizamos con pocas empresas en cada país cuestión de 2 o 3 empresas pero en algunos casos con muy buen éxito después de un proceso arduo de trabajo con representantes sindicales y de empleadores dentro del ámbito de empresa logramos casos tan sorprendentes como que por ejemplo digamos en Honduras la Standard Fruit Company digamos en aquel momento pensaba realmente retirarse de Honduras tenía pendiente una negociación colectiva ardua grande y sin embargo no veía luz digamos en el camino el primer acercamiento que hace a la Standard hacia grupos de facilitadores que en ese momento estábamos trabajando con las empresas es digamos ayúdenos digamos ayúdenos a poder negociar porque la probabilidad de que no negociemos significa también la salida de Honduras de esta gran empresa y sobre todo digamos especialmente de lo que había provocado el Duracán Mish en las zonas baranderas costeras pues de Honduras bueno finalmente después de un año y medio la Standard nos comunica que finalmente negoció una convención colectiva que normalmente le llevaba entre seis meses y un año la negoció en aproximadamente un mes y medio la pregunta por consiguiente es que había cambiado que fue lo que sucedió y lo que sucedió fue muy simple fue un cambio de actitud buena fe y transparencia y eso fue lo que ganamos con la Standard Fruit Company después de trabajar intensamente con ellos durante un año y medio el éxito para alcanzar los retos del sindicalismo depende no solo de las propias organizaciones depende de políticas públicas que alienten el fortalecimiento de las organizaciones tanto de empleadores como de trabajadores capaces de contribuir por consiguiente con el Estado al fortalecimiento del Estado de bienestar social organizaciones de trabajadores y de empleadores con escasa incidencia en el mercado de trabajo debilitada frente a sus mismos miembros entre los mismos sectores productivos en los cuales tienen digamos incidencia son pésimos copartícipes del diálogo social son pésimos compañeros de viaje el éxito para alcanzar los retos del sindicalismo depende también de sus propias actitudes especialmente de acciones hacia el fortalecimiento de sus propias estructuras internas asegurando el ejercicio permanente de procesos democráticos y excluyendo por consiguiente la consolidación del autoritarismo el asentamiento de la burocracia sindical y de una deficiente y no transparente administración de las finanzas especialmente basadas en las cuotas sindicales constituyen obstáculos adicionales a una mayor afiliación sindical dicho eso como preámbulo empiezo con los cuatro puntos que quiero abordar el primer punto son los desafíos de la hora que exigen a las organizaciones de trabajadores un cambio a las organizaciones de trabajadores se les exige un mejor conocimiento del entorno financiero para lograr sobre todo negociaciones sostenibles porque existe sin duda una mayor complejidad en la organización de los mercados de las variables financieras que intervienen en ellos de los flujos de capital y de las cadenas de valor productivo se les exige un mejor conocimiento de los desafíos de la tecnología como lo dijo Fernando para procurar a los trabajadores no solo ventajas patrimoniales sino también una mayor empleabilidad recuerdo alguna negociación colectiva digamos en nuestro ámbito con siete sindicatos no los 31 que mencionaba que se mencionaba ahora donde la primera intervención de los representantes sindicales hacia la empresa fue no perdamos el tiempo porque vamos a perder el tiempo aquí todos díganos cuánta plata tiene usted paraarnos en esa negociación y comenzamos a negociar porque los avances tecnológicos exigen diseños más precisos de formación profesional como lo ha dicho Fernando pues ya no son las mismas capacidades de antes las que se requieren para preparar al personal para afrontar procesos de reconversión profesional se requiere de las organizaciones un mayor conocimiento de las transformaciones de los modelos de relación laboral y de las formas en las que pueden a pesar de ello seguir organizando su acción sindical como bien lo ha dicho Fernando porque existe una creciente informalidad y una debilidad organizativa productiva y financiera especialmente las MIPIMES una descentralización productiva avasallante y con complejas relaciones triangulares especialmente tercerizadas y existe un desplazamiento de los centros de poder en las empresas transnacionales y multinacionales se exige de las organizaciones sindicales un mejor conocimiento de las nuevas exigencias de ciertos colectivos de empleados a los cuales representa especialmente estas organizaciones que tienen difusos intereses como bien también lo ha dicho Fernando y donde se requiere un balance razonable entre la mayor productividad y la reordenación del tiempo de trabajo estamos hablando de las políticas de conciliación del trabajo y la vida familiar estamos hablando de figuras como el teletrabajo del trabajo a tiempo parcial y el trabajo a domicilio un segundo aportado tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de diálogo social que también se ha referido Fernando el diálogo social sea bipartito sea tripartito o multipartito es la herramienta decisiva para alcanzar el trabajo docente digo decente los presupuestos del diálogo social parten por un reconocimiento que por supuesto que es recíproco de la otra parte como interlocutor como órgano representativo de intereses que también merecen tutela parte de un reconocimiento que por supuesto que también es recíproco de los representantes de la otra parte como titulares de un derecho fundamental especialmente de la libertad sindical parte del respeto a la dignidad humana de quienes representan esa contraparte y esto no es un tema digamos intrascendente recuerdo en alguna oportunidad digamos en República Dominicana haber escuchado la experiencia que nos contaba la gerente de recursos humanos de una empresa que se llama Falcon Bridge que es una empresa en la que nos contaba la gerente de recursos humanos bueno que tuvo que digamos conoció aquella experiencia que tuvo con ocasión de la firma de un convenio colectivo que les había costado sangre, sufrir lágrimas finalmente llegar digamos a acelerarlo el día en que finalmente se establece un AKP para que se firme digamos aquel texto con vino y un poco más de cosas a alguien se le ocurrió preparar digamos el salón donde tenían que pasar los invitados para presenciar la firma del convenio colectivo preparar algo que parecía que era digamos normal que son dos hileras pues de mesas una digamos a cada lado pues de el salón y poner algo para dónde servirse el vino del lado de los empleadores colocan copas pues de cristal del lado de los trabajadores colocaron vasos plásticos bastó que los representantes de los trabajadores ingresaran de un salón y vieran la pequeña diferencia que había en la disposición de los recipientes para el vino para que rompieran la convención colectiva y se iniciara una de las huelgas que más económicamente afectó a la empresa Falcon Bridge un detalle dignidad humana y se requiere también requiere también digamos este diálogo buena fe transparencia un diálogo franco que implique acciones decisivas en las que las organizaciones son contralores del abuso del ejercicio de la libertad sindical que asegure por consiguiente un ejercicio ético y responsable entre la sostenibilidad y el crecimiento de la actividad productiva y el bienestar de los trabajadores y ejemplo de esto hay muchos todos los ejemplos que ustedes quieran buscar por internet en industria automotriz europea en las últimas décadas de que significa transparencia y buena fe que no siempre es sencillo recuerda una oportunidad en Managua tratando de explicar esas cosas a dirigentes sindicales y después de citar algunos ejemplos de la industria europea automotriz sobre que significa transparencia y buena fe reciprocidad y como una organización digamos sindical puede salvar el capital de una empresa transnacional recuerdo que algún dirigente sindical me levantaba la mano y entonces me decía sí, sí yo sé de esas experiencias en mi empresa también tuvimos una hace décadas también aceptamos sacrificar algunas condiciones laborales y después de décadas no las hemos recobrado que salga en diferencia con las experiencias europeas por consiguiente las organizaciones deben de ubicarse para este diálogo social más allá del sentido tradicional de la lucha de clases más allá del ejercicio de las medidas de presión como la huelga como primera y preferente medio de acción colectiva decía Felipe González hace muchísimo tiempo que todo afiliado a un sindicato preferiría de su sindicato que antes que lo llevara a una huelga lo llevara mejor a una muy buena convención colectiva más allá del fraccionamiento de las organizaciones como bien decía Fernando por intereses no necesariamente ideológicos sino individuales típicamente egoístas cuando no feudales y todo ello digamos en momentos en los cuales subsisten tareas pendientes que exigen un compromiso al menos tripartito para el fortalecimiento del régimen de seguridad social para la protección de ciertos colectivos en riesgo preeminente de exclusión para atacar la desigualdad social el crecimiento del sector informal especialmente urbano el abandono del sector agrario y las necesidades básicas de la población migrante tercer apartado tiene que ver con la superación del modelo tradicional de negociar colectivamente superación del modelo tradicional costarricense que es básicamente empresarial en circunstancias en las que las retribuciones salariales como bien lo ha dicho Fernando han perdido peso cualitativo frente a otras necesidades como la estabilidad la capacitación hacia la polivalencia profesional o las medidas de consideración de la vida familiar con el trabajo en circunstancias en las que existe una tendencia a quebrar como bien lo ha dicho Fernando también el sentimiento unívoco de clase y del concepto de solidaridad pues cada vez es mayor la diversidad de oficios y profesiones y de intereses de los trabajadores no siempre armónicos en cuanto a sus prioridades para negociar el nivel de satisfacción de esas respuestas y la visión del propio negocio empresarial en circunstancias en las que existe una mayor descentralización productiva que obliga a considerar más de un centro de dirección empresarial con características organizativas distintas tanto productivas como financieras cuando no similares en circunstancias en las que existe un ambiente de mayor competitividad en mercados cada vez más globalizados que exigen una racionalización de los costos inversiones y existe una mayor sensibilidad a variables exógenas que no son controlables desde el ámbito nacional en circunstancias en las que los clientes son cada vez más exigentes y las necesidades de la ciudadanía son más apremiantes lo que exige un mayor rendimiento de los trabajadores en la empresa en circunstancias en las que aumenta la tasa de desempleo y existe un renovado compromiso por el desarrollo sostenible de la actividad productiva en circunstancias en las que sigue se sigue apostando por un modelo exclusivo de renovación colectiva empresarial como es el costaricense a pesar de la riqueza de las bondades de las complejidades como también ha dicho Fernando de la renovación colectiva sectorial por industria por actividad por región que desde el año 43 lo tenemos regulado deficientemente y que nunca ha sido objeto ni siquiera de interés por regularlo ni siquiera en esta reforma procesal laboral que hemos tenido de vamos al frente y por último hablo de la capacidad de constituirse los sindicatos e interlocutores transnacionales partimos de una premisa los escenarios han cambiado y son escenarios inedudibles para las organizaciones de trabajadores como producto de este proceso de globalización adicionalmente si bien en ellos existen ya algunas acciones de soft law lo cierto es que son absolutamente digamos insuficientes y me estoy refiriendo a los códigos de conducta empresarial a las normas de auditoría social a las acciones de responsabilidad social empresarial en su ámbito interno frente a ellos se exige por consiguiente organizaciones sindicales que puedan superar las diferencias y antagonismos históricos para alcanzar una unidad de acción transnacional se necesita la capacidad de las organizaciones para organizarse y actuar en instancias de participación creadas al interno de las empresas transnacionales y multinacionales se necesita la capacidad de propiciar y participar en la celebración de acuerdos marcos globales a través de los secretariados profesionales internacionales y por último se necesita la capacidad también de ellas para organizarse y actuar en los espacios previstos en la dimensión social de la globalización y especialmente en los tratados de libre comercio y en los procesos de integración regional muchas gracias muchas gracias doctor godinez que nos ha hecho una interesante un interesante diagnóstico llamémoslo así de la situación interna sindical de cara a estos nuevos escenarios de la descentralización productiva y que obliga a un diseño como ya se ha dicho por parte de los dos anteriores expositores del escenario en que la negociación colectiva y el mundo de las relaciones debe hoy día ubicar el funcionamiento de estas organizaciones se ha reiterado nuevamente el tema de la agenda monotemática que ha privado en las organizaciones sindicales de vista a un diseño diferente hoy día de lo que debe ser incluso darle aplicación a las disposiciones del código de trabajo en materia de negociación colectiva por rama de actividad o por extensión que efectivamente y lamentablemente en la reforma procesal no fue orientada la atención de este tema muchas gracias don Alexander te darle la palabra al doctor Vasco Torres de León quiero aprovechar para saludar al doctor Alex Solís que nos acompaña y va a estar en la próxima charla y al licenciado don Francisco Morales Hernández ex ministro de trabajo en dos ocasiones y ex ministro de agricultura quien se ha integrado hoy en horas de la tarde a compartir con nosotros un espacio de tiempo de esta actividad muchas gracias don Francisco a continuación vamos a darle la palabra al doctor Vasco Torres de León el doctor Torres es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá ha realizado estudios de posgrado obteniendo el título de investigador jurídico es profesor titular del Derecho del Trabajo de la Universidad de Panamá doctor en Derecho del Área del Trabajo por la Universidad de Oviedo de España ex magistrado del Tribunal Superior de Trabajo y la Junta de Relaciones Laborales de la Zona del Canal de Panamá es autor y coautor de 11 libros en Derecho del Trabajo y artículos especializados en el Área del Trabajo así que doctor Torres tiene la palabra muchas gracias muchas gracias buenos días buenas tardes listo muchas gracias decía en primer lugar lo primero agradecerles la invitación al amigo Marco al colega que también tenemos ahora nos enteramos que somos igual coordinadores en el colegio del tema laboral muchas gracias por la invitación a los amigos Carlos a Anaís que estoy seguro que estoy aquí más por esa amistad que por cualquier otro mérito que pueda tener quiero antes de empezar decir dos cosas y que me siento en desventaja ante mi colega aquí al lado son unos superestars del derecho del trabajo en Costa Rica y me ponen a hablar al lado de ellos con el agravante que me acaban de decir que eso se está filmando a poner en internet en youtube allá en Panamá me van a decir cuando regreso eso es lo que vas a hacer allá verdad a dejarnos mal entonces esto es una desventaja y bueno discúlpenme a los que les voy a perturbar un poco el sueño pero espero poder darle algunos elementos básicamente que tienen que ver con el tema del sindicalismo en Panamá sin embargo antes de eso por supuesto tendré que abordar algunos temas que se refieren de forma general al sindicalismo y en ese sentido creo que me ha ayudado mucho Fernando y por eso decía Fernando habla tú primero porque sé que vas a hablar muchas de las cosas que yo ya yo tengo y seguramente no voy a necesitar repasarlas así que podré ir un poco más rápido sobre eso pero tengo unas cinco o seis elementos que quiero compartir con ustedes uno de estos es poner en contexto la evolución del sindicalismo cuando nace como nace el sindicalismo un sindicalismo centrado claramente en el oficio que va evolucionando que va evolucionando hasta consolidarse en lo que es el sindicalismo de rama o el sindicalismo de industria que fue lo que llamaron el sindicalismo revolucionario y que tiene un claro arraigo y un claro desarrollo impacto en el periodo de las posguerras luego viene una posterior etapa que es la etapa de evolución en la que el sindicalismo se convierte en un sindicalismo institucional que implica que ya está reconocido y está debidamente integrado orgánicamente y se integra en las estructuras de la sociedad y del Estado y eso también implica una nueva forma de entender y de hacer sindicato hay una posteriormente una nueva realidad que viene de la mano de la irrupción de la revolución industrial nueva es decir en la década de los 80 todos sabemos ya se ha hablado de esto comienzan a emerger elementos que nos sitúan frente a una nueva revolución industrial la revolución de la informática la tecnología etcétera que todos ya hemos hablado de ello ya conocemos y eso claramente sitúa el fenómeno sindical en un contexto nuevo distinto y ese es el contexto que da el inicio probablemente a lo que ahora denominamos o llamamos un poco la crisis del sindicalismo crisis que no es particular del sindicato y es como decía también Godine una crisis o elementos que tocan más allá del sindicato la empresa también los empleadores también inclusive al mismo propio derecho del trabajo la misma organización del trabajo así que no estamos en un contexto solo de crisis del sindicato y luego a partir del 90 ya claramente estamos en una encrucijada estamos en un momento en que todo el mundo identifica que las cosas cambiaron y cambiaron para siempre y eso pues implica nuevos retos en ese contexto o como vemos como está el sindicalismo en ese contexto luego ya de emerger la crisis y de los elementos cambiantes de la relación de trabajo y de la organización del trabajo en general hay algunos elementos que deberían o podrían mencionarse el fenómeno el sindicalismo que es concebido como un fenómeno social evolutivo es decir claramente el sindicato cuando surge allá en el siglo XIX responde a una realidad social y esa realidad social se va cambiando y de esa misma forma el sindicato también va transformando algunos de los elementos que suponían algunas de las funciones que tenían inclusive así que estamos frente a un fenómeno social que evoluciona claramente y eso nos da un hálito de esperanza porque tenemos en el centro del sindicalismo esa idea de evolución el sindicato debe procurar cierta capacidad para integrar otros colectivos que es un tema muy recurrente en la actual crisis el hecho de señalar a los sindicatos como alguien que está centrado solo en sí mismo y que se mira solo a sí mismo y que su y que su lucha se circuncribe al interés básicamente de quien es trabajador y en esta realidad quien es trabajador tradicional cada vez es menos son menos los trabajadores que hay de forma tradicionalmente considerado y eso claramente impone un nuevo marco un nuevo contexto la negociación colectiva como un elemento importantísimo yo creo que lo mencionaban mis dos colegas antes que implica la posibilidad de ser uno de los elementos más importantes para aglutinar el respaldo el apoyo al sindicato ahí yo tengo unas gráficas que quiero montárselas muy rápidamente no corresponden a nuestros países desafortunadamente nuestros ministerios no terminan de hacer buenas estadísticas o por lo menos a tiempo aunque tengamos en algunos sobre todo me refiero al caso de Panamá pero da cuenta de lo importante que implica el fenómeno o la institución perdón de lo que es el papel de la negociación colectiva y lo que puede ser en este contexto una negociación colectiva que como decían antes mis colegas tiene que evolucionar y tiene que ir más allá de esa convención colectiva de ese convenio centrado en la empresa y tiene que mirar extramuros de la empresa quizás en una en una articulación encascada en que el sector es lo importante y sin olvidar algunos elementos de necesaria individualización en la empresa el sindicalismo se le ha señalado siempre como un elemento que ayuda a reducir la desigualdad social y en tal sentido esa ayuda a la reducción de la desigualdad social en otros en otros países en otras latitudes se ha traducido como el trabajar por la construcción de un estado en que se preocupe por el bienestar general ese estado a imagen y semejanza el estado de bienestar que se ha desarrollado con más éxito o menos éxito en algunos de los países de Europa sigue siendo pues un elemento que aunque los sindicatos todavía le ponen la vista aunque con las dificultades que tiene el propio estado de bienestar y luego pongo también en el contexto ese surgimiento de la crisis por lo que ha sido la transformación del modelo económico la transformación de la organización del trabajo la transformación de la propia economía la transformación de la propia empresa todos elementos estos que son los que en la actualidad el sindicato tiene que lidiar fíjense le decía quería ponerles estos números por encima que tengamos ideas un poco de cómo estamos en el contexto de los porcentajes de sindicalización claramente Europa tiene unos porcentajes de sindicalización importantísimos y entre más al norte de Europa los porcentajes de sindicalización son mucho más altos aunque tengamos algunos bajos como Francia en 8% que se parecen a los nuestros sin embargo Francia representa un elemento también un punto interesante estos son datos de 2012 fíjese ahora con esta gráfica cómo Francia que tenía 8% de sindicalización tiene en cobertura de la negociación colectiva 98% entonces eso nos da cuenta y si ustedes se van a fijar fíjense que la media de cobertura de la negociación colectiva es de 66% frente a 23% de sindicalización eso quiere decir que claramente tenemos un instrumento importante en la negociación colectiva que puede echar mano el sindicato para poder cambiar un poco la crisis en este tema y aquí están los pocos datos que pude conseguir y estos datos corresponden a 2010 me parece una tasa de sindicalización en Latinoamérica algunos países de Latinoamérica Chile que está a la vanguardia por lo menos hasta el 2010 y fíjense como nuestros países los más cercanos Colombia en este caso tienen una tasa de sindicalización más baja un poco puesta en contexto con lo que le daba Fernando acá de la tasa de sindicalización en Costa Rica si sacaba el desglose que él hacía creo que él también hablaba de un 4% y pico Panamá tiene una tasa de sindicalización también que oscila y que es muy distinta en cuanto a si se considera el sector público y privado en su conjunto o si se consideran aparte porque el sector privado solamente tiene alrededor de una tasa de sindicalización de 7-8% no más pero en el sector público eso sube hasta un 20-25% de sindicalización entonces cuando lo haces en términos generales sube un poco más pero bueno la sindicalización en el sector público panameño pues tiene también sus aristas continúo algunos elementos del sindicalismo el nuevo orden económico político político y económico yo creo que ya Fernando revisaba algunas partes de esto pero claramente a partir del 90 tenemos nuevos elementos que el sindicato tiene que tener en cuenta el hundimiento del socialismo los nuevos países que entran en escena los países los denominados BRICS y algunos otros países que le imprimen un elemento distinto nuevo a la economía de los países la desaparición de las fronteras económicas etcétera todo tiene que ver con un nuevo orden político y económico la revisión de formas tradicionales de organización del trabajo no me voy a referir mucho a eso creo que Fernando ahondó mucho en eso pero tenemos que tener claro no perder de vista que claramente estamos frente a la reorganización societaria en cuanto a la organización del trabajo es decir el impacto de las tecnologías en el trabajo es un impacto fuertísimo y eso claramente está cambiando todo el entendimiento de cómo se presta el trabajo y en consecuencia todo lo que está relacionado con el trabajo creo que este es un elemento importante en toda esta transformación que tenemos que tener capacidad de entenderlo y poder descifrar cómo mejor utilizarlo todos no solamente el sindicato hay una nueva estructuración del mercado de trabajo también creo que Fernando hablaba un poco del tema el tema de los trabajadores que antes en la época industrial donde estaban grandes bloques de trabajadores y los que el sindicato tenía claramente una agenda que podía desarrollar con ellos porque se conocían muy bien sus intereses etcétera ya no es así ya no tenemos esos grandes bloques de trabajadores y todos los nuevos avances todas las nuevas realidades han dado al traste básicamente con ese tipo de aglomeración de trabajadores de aglutinamiento de trabajadores que era más fácilmente interpretado por el sindicato eso ya no es una realidad entonces eso también tenemos que tenerlo claramente en cuenta hay un elemento interesante la motivación y creatividad como factor de competitividad eso implica también una forma de pensar distinta en este trabajador en este contexto entonces ya no es el trabajador que piensa con el grupo y que le interesa trabajar con el grupo es el trabajador que le interesa la individualidad y lograr y lograr temas que que parten de su propia competitividad de su propia creatividad y como eso la propia empresa lo ha podido interpretar y utilizar evidentemente en su favor pero eso también es una realidad que le impacta al sindicalismo en cuanto a cómo interpretar ese nuevo tipo de trabajadores los nuevos intereses de esos tipos de trabajadores existen existen una tercerización del trabajo yo creo que nuevamente ya lo mencionaban ya no estamos frente a los grandes bloques de trabajo industrializado estamos yendo hacia los sectores de la tercerización estamos yendo al sector de servicio y eso implica trabajadores con intereses distintos y muy diverso también es una realidad y también como otro elemento adicional un nuevo sistema de valores que viene forjado claramente a partir del nuevo contexto mundial es decir estas tecnologías no impactan solo en trabajo impactan en la vida de todo entonces ahora usted anda con el twitter y anda con el celular y anda y hace conferencias con el otro y no se ve la manera de comunicar y como algunos pensadores han dicho lo que identifica la especie humana es la comunicación y si la comunicación es lo que más se transforma en esta nueva época de tecnología entonces claramente tenemos que esperar que va a haber una transformación en el relacionamiento social porque nuestra esencia se está transformando y eso nuevamente nos deja un cuadro con el emergimiento de nuevos valores nuevos valores que claramente también vamos a tener en el trabajo voy más rápidamente algunos elementos que se identifican en la crisis la desafiliación sindical no me voy a meter más en eso creo que ha sido claramente evidente pero como de la manera más clara que se demuestra la desafiliación más directa es con la desafiliación y ahí tenemos un fenómeno interesante que es que la desafiliación no implica la posibilidad de movilización de hecho muchos países logran muchos sindicatos logran movilizaciones importantes importantísimas con una afiliación sindical bajísima entonces ahí hay un tema que no se conecta claramente cómo es que logramos movilización en tal contexto pero no tenemos la afiliación que esa movilización nos está dejando ese es un elemento importante y que tiene que ver con muchos elementos ahí los menciono un poco ustedes lo podrán ver la institucionalización que se refiere a ese tipo de sindicalismo que todavía hoy en día tenemos y que significa un sindicalismo que está claramente prendado del Estado y de lo que eso significa porque tenemos por ejemplo en mi país yo puedo decir que tenemos a veces uno dice así Dios mío esto que es el movimiento sindical que tiene ingresos algunas estructuras de decisiones van ahí a reuniones en las que se toman decisiones sobre políticas públicas que evidentemente le afectan pero van ahí para que le paguen una dieta y no les interesa básicamente nada de lo que suceda o no suceda o la cooptación directa que el ministro o el director etcétera del ramo le dice oye yo quiero que votemos en tal sentido y eso es lo que sucede de hecho uno se encuentra con cosas con que ya sabe cuál va a ser la votación antes de en cosas de trascendencia entonces eso es parte de esa institucionalización que ya no responde adecuadamente a las exigencias de los individuos de los trabajadores individuos hay una presión gubernamental que puede transcurrirse en muchos sentidos pero esa presión gubernamental implica por ejemplo también las posibilidades de cambio de ley y de quitar esas prebendas no llamemos prebendas son conquistas que se han tenido pero que te amenazo si tú no te portas bien te la quito nosotros en Panamá tuvimos hace un par de años atrás unos temas de modificación de la ley que fueron terribles y que hubo muertos creo que es la primera vez que Panamá es señalado en el comité en la conferencia internacional como uno de los países uno de los 25 países de mayor importancia en la violación de los derechos de los trabajadores con motivo de unas protestas que se dieron y que murieron cuatro o cinco obreros y una cantidad de heridos y todo sucedió porque se modificó la ley de cómo se entendía la representación de los sindicatos y cómo podían las cuotas sindicales también entonces hay una presión gubernamental que evidentemente también implica un peso importante la crisis de representatividad que se va mucho de los sectores y yo creo que ya también Godínez lo mencionaba los sindicatos no están representando una gran cantidad de sectores trabajadores que sencillamente no los alcanza el derecho de trabajo ahí están ustedes ahí las pymes trabajadores temporales los autónomos desempleados personas sin calificación ese es un mundo laboral que cada vez es más grande entonces hay que el sindicato claramente tendrá que decir qué es lo que va a hacer estas áreas de desafío termino estas áreas esto presenta algunas áreas de desafío las menciono muy rápidamente el reparto del empleo cada vez somos más las tecnologías inclusive dan la posibilidad de hacer más con menos trabajadores y cada vez somos más entonces aquí hay un tema de reparto de empleo que es importante que tenemos que ver cómo vamos a trabajar la intervención en la producción y en el desarrollo ya se mencionó también no voy a ahondar más sobre el tema pero el sindicato tiene que ir más allá del discurso del resarcimiento del toma de acá de acá de yo trabajo por dinero la negociación colectiva tiene una gran beta para que el sindicato pueda pactar sobre temas mucho más trascendentales sobre todo en este contexto que la política de dame un plus etcétera entonces esa es una parte también importante las alianzas sociales ahora es muy importante porque también no solamente es importante es un reto porque otros organismos están desarrollando agendas que en muchos casos era tradicionalmente llegada por el sindicato así que ahí también se puede perder protagonismo si no se puede articular y sumar a esas otras personas la promoción y defensa de la democracia que es un tema que también le pesa en algunas veces a los sindicatos la forma de manifestar la forma de protestar por ejemplo en mi país en muchos casos es muy rechazado por la población la forma en que a veces los sindicatos generalmente los sindicatos salen a protestar y a manifestar porque se cuestiona su respeto al sistema democrático por los efectos que implica la reforma estrechamiento de los márgenes de competitividad de las empresas que implica la posibilidad de que te quiten más derechos que tengas menos beneficios sociales la individualización del trabajo ya hablé un poco sobre eso y lo que implica esa diferenciación de cada interés de cada uno de los trabajadores otro gran desafío es el tema de la integración de la mujer que va más allá del tema del machismo cultural que podemos tener con mayor o menor medida en Latinoamérica ya no es solamente eso que es también sino el tema de cómo orgánicamente somos capaces de integrar de manera real a la mujer trabajadora en las estructuras del sindicato ahí tenemos que ver otro paso adicional este último punto que le ponía son temas que vamos a ver en el congreso regional americano que se va a dar en Panamá por lo tanto si querían ver sobre este tema lo podemos ver en Panamá el otro año y con esto voy terminando las reclamaciones que tiene el sindicato en Panamá en Panamá los sindicatos dicen estas son las cosas que nos están afectando no hay ejercicio pleno de la libertad sindical en el sector público y privado a los trabajadores del sector público no se les no se les permite el derecho de asociación sindical sino el de asociación genérica y también hay otros elementos los menciono allí que implica negación de personería que implica afectación el tema de algunos convenios que no han sido ratificados en la asamblea legislativa y que están pendientes de ratificación el tema de la disminución de la actividad sindical por la vía de lo que ya hemos hablado outsourcing y las empresas de empleo temporal hay una posición empresarial de que la huelga no es un derecho fundamental y eso ha implicado que cualquier cualquier movimiento huelguístico que no sea canalizado a través del Ministerio de Trabajo por el procedimiento de solución de conflictos se considera ilegal aunque tenga una legitimidad adecuada la seguridad social tiene que ver con la selección de representantes en la caja del seguro social y una propuesta que ha hecho los dos importantes secciones en Panamá con acto y con UCI para hacer un consejo superior esta es la agenda sindical que me parece pobre pero esta es la agenda que los sindicatos en Panamá me han pasado esta es nuestra agenda para los sindicatos en Panamá trabajar en el tema del alto costo de la vida respecto al ejercicio de la actividad sindical diálogo tripartito y la lucha por la separación de los poderes entonces yo creo que en Panamá por supuesto tenemos mucho que hacer pero a no dudarlo el sindicato para mí sigue siendo ha sido y sigue siendo un cauce de expresión legítima de los ciudadanos en la vida económica y social de nuestras sociedades y en tal contexto es necesario trabajar de la mano de ellos gracias muchas gracias doctor Torres de León coronario todo esto es que pareciera que hay una agenda común de la situación sindical en la región extensiva incluso hacia el cono sur pues recordemos que nuestras legislaciones laborales tienen su antecedente de las luchas sindicales más que todo en tiempos de guerra fría y en donde el tema ideológico permeó el desarrollo sindical y entonces aquel tema del manejo de las relaciones laborales y la negociación colectiva por el escenario del antagonismo determinó una cultura sindical que lamentablemente en algunos escenarios todavía permea y que impide dar ese paso en esa evolución que el doctor Ponce dio de sindicatos estáticos a sindicatos evolutivos yo creo que aquí ha quedado claro que no porque haya más sindicalización hay más cobertura de la negociación es un tema de calidad y no de cantidad y por último vemos cómo efectivamente la innovación tecnológica y las nuevas relaciones triangulares en las relaciones laborales pues invitan a un replanteamiento del rol que los sindicatos han venido jugando vamos a concluir por aquí disponemos de únicamente unos 15 minutos para abrir un espacio de preguntas no sé si ya habrá algunas para que nos las hagan traer en el entendido de que si aquí a las 3 de la tarde no hemos concluido pararíamos y le daríamos respuestas a todas aquellas que pudieran quedar pendientes de atención bueno tenemos sólo una pregunta dirigida al doctor Godínez voy a ver si puedo entender esta letra cómo el empresario enfrenta el sindicalismo ante la otra presión como lo son impuestos compra de materia prima como la venta qué responsabilidad tiene el Estado ante este conflicto bilateral no sé si lo entendemos yo me voy a quedar con dos aspectos básicamente de la pregunta uno es el tema de cómo el empresario afecta digamos se enfrenta el sindicalismo y lo segundo la responsabilidad que tiene el Estado ante este conflicto bilateral miren de todos es sabido que estamos en un país donde tenemos una cultura de relaciones laborales colectiva que es precaria por ponerle algún adjetivo políticamente correcto decimos que es precaria porque es insostenible todavía que estemos en un país en el que hay aproximadamente 13 convenciones colectivas de trabajo 13 o 15 convenciones colectivas de trabajo vigentes en el sector privado cuando la convención colectiva es el medio de acción normal y natural por el cual se resuelven los conflictos de nuestras empresas y conflictos en la empresa siempre van a haber es imposible que no hayan conflictos y si el medio de canalización pacífico y dialogado es la negociación colectiva no se entiende por consiguiente que solo tengamos aproximadamente 13 o 15 convenciones colectivas o somos un país inmensamente feliz en el que esa felicidad es tan inmensa que ha borrado los conflictos colectivos o los conflictos digamos en las empresas o algo ha pasado si a eso reunimos que efectivamente hemos tenido según la tradición histórica una o en otro caso dos huelgas legales lo cual ratifica que hemos sido un país inmensamente feliz desde el año 43 o estamos en ese país inmensamente feliz y a veces no nos hemos dado cuenta de ellos o realmente hay algo que funciona mal y yo creo que no hay que tener muchos dedos de frente para saber que las cosas están funcionando mal ¿qué funciona mal? son múltiples los factores que están digamos incidiendo en eso hay acciones hay acciones públicas que tienen que desarrollarse que pasan por algunos dicen que por reformas legales que tienen que ver con la protección del fuero sindical para mí no hace falta ninguna reforma legal ya hay suficiente digamos andamiaje nosotros fuimos uno de los pocos países que sin necesidad de norma legal digamos expresa establecimos un fuero de protección social inmensamente amplio que es el reflejo del artículo 363 del código de trabajo con base en la sentencia de la sala constitucional la 5.000 del año 93 con la sentencia 5.000 del año 93 no hacía falta el artículo 363 y mucho menos todavía el contradictorio y poco técnico artículo 367 del código de trabajo con eso hubiera sido más que suficiente ¿qué pasa? además de eso hay una cultura todavía yo no diría necesariamente de lucha de clases pero hay una cultura todavía de odios y rencores entre las partes que ha hecho muchos tragos dentro de nuestra cultura de relaciones laborales por eso les decía yo que para mí uno de los ejemplos máximos de por dónde se puede empezar es lo que hicimos en el proyecto RELACENTRO de la OIT digamos en el año 2001 al 2003 no con todas las empresas llegamos al final hubo por ejemplo una empresa recuerdo una empresa de San Pedro Zula que en medio después de un año de trabajo tuvimos que excluirla porque votó a toda la directiva de su sindicato durante es más durante el curso los dirigentes sindicales fueron pues despedidos hubo que apartarla por el curso no todo fueron cosas cosas muy buenas pero vamos al final se impuso y hubo claros ejemplos de esto en cada país que precisamente gracias a la buena fe y la transparencia con la que se actuaba se podían llegar a muchas cosas y sincerándose les puede parecer un poco que yo digamos que diría que un poco digamos intrascendente el tema es que usted quizá lo que anda propiciando la paz y el amor entre el empresariado y el sindicato pues de empresa no es eso pero sin duda si las partes no reconocen que hay rencores que tienen que dejar a un lado y hay pocas transparencias en el pasado que han pasado factura que han habido conflictos en el pasado que han minado las esperanzas de que las cosas pueden cambiar proyectos como el que hicimos lograban demostrar que a base de diálogo podíamos llegar a revertir esa historia no siempre fue fácil parte de lo que hicimos con ellos fue que los propios dirigentes históricos contaran todas las cosas que en el transcurso de décadas la empresa les había hecho de todo lo que ustedes se pueden llegar a imaginar y viceversa y era un abrirse sincerarse y llegar a contar como por ejemplo en ciertas ocasiones convenciones colectivas que duraron casi un año fueron productos sencillamente que sabíamos que nos podían dar 10 pero que importa te pedíamos 100 y solo para joerte y era un sinceramiento en ese sentido y el ejemplo máximo como les digo fue el convenio de la Standard Food Company celebrado en mes y medio y para nosotros ese fue el logro más importante que tuvimos digamos en el proyecto y me parece que eso es lo que faltamos en el empresariado costalicense y y en el sindicalismo costalicense y nada más digamos agrego un dato gracias a Dios que con la sentencia alasada segunda del año 2005 en el que se reconoció lo que Playa había reconocido aproximadamente 15 años 16 años antes digamos en Sevilla que era posible negociar a la baja digamos una convención colectiva le hemos dado a nuestro modelo de innovación colectiva aire nuevo para que las partes puedan llegar a sentarse a negociar insisto lo reconocimos 16 años después de que Playa dijo reconozco que me he equivocado y rectifico y a partir de ahora estoy convencido que efectivamente es mucho más provechoso para el modelo que se pueda negociar flexiblemente incluso a la baja que necesariamente tengan que reconocerse como derechos incorporados a los contratos individuales las cláusulas en las convenciones colectivas Sevilla 1990 bueno es un poco lo que les puedo aportar la pregunta que me han hecho y bueno nada más gracias gracias nos llegó una nueva pregunta hemos decidido darle una oportunidad a cada uno de los otros compañeros que han expuesto para que se refieran a la misma un comercial al concluir hoy la actividad no va a haber café necesitamos a las 3 de la tarde iniciar la siguiente por cuanto a las 4 y 30 están todos cordialmente invitados a un agape en donde vamos a tener también un poco de música hoy es viernes la pregunta dirigida para los dos compañeros del doctor Ponce y don Fernando Bolaños es la siguiente ¿qué mecanismos se podrían utilizar para transformar la visión actual de los sindicatos para que estos puedan enfrentar los nuevos retos ante las nuevas formas de trabajo? siguiendo el orden don Fernando por cinco minutos subo bueno yo creo que en la intervención que yo hice ya prácticamente que contesté esta pregunta lo que lo que yo decía era pues resumiendo y recordando que había que modificar la estrategia de de negociación colectiva buscando la negociación no por empresas sino por sectores que el movimiento sindical debía buscar la unidad para negociar colectivamente y no en forma fragmentaria vean ustedes por ejemplo el caso del sector público en realidad el estado es un patrono único en países desarrollados el movimiento sindical las confederaciones sindicales negocian en conjunto con el con el gobierno y en una mesa de negociación se sientan los ministros y se sientan las organizaciones sindicales más representativas y ahí se definen las líneas generales de la negociación para todo el sector público un tipo de negociación colectiva de esa factura en Costa Rica permitiría a la larga sobrellevar y responder al reto que se está planteando hoy en día de la gran diferenciación salarial que hay en el seno del sector público si todos los sindicatos del sector público se sentaran a negociar de manera conjunta a la larga podríamos contribuir a ir eliminando la distorsión salarial que se presenta en este momento en el sector público y otro elemento que yo no mencioné es el tema de la democracia sindical yo estoy convencido que uno de los retos del movimiento sindical es fortalecer la democracia interna lo cual pasa por mejorar la capacitación sindical por elevar el nivel político de desarrollo político de las organizaciones sindicales y promover cuadros yo siento que la política que alguna vez se tuvo en el movimiento sindical costarricense de promoción y formación de cuadros se abandonó y hoy en día no vemos en los sindicatos que haya escuelas de formación de cuadros sindicales no interesa o se dejó de entender la importancia que esto tenía y esto contribuye definitivamente a la democracia interna de los sindicatos finalmente pues considero como lo dije también en mi exposición que el sindicato debe entender que en la sociedad moderna juega no solamente un rol desde el punto de vista de agente contractual en la negociación colectiva sino también un rol político social y que ese rol político social lo lleva a tener que negociar responsablemente dentro de marcos de diálogo social con el Estado y con los empleadores colocando al sindicato en una posición responsable como un verdadero representante social de la clase trabajadora que defiende intereses colectivos pero también intereses nacionales que interesan a toda la colectividad y no solamente a un sector determinado de la sociedad gracias gracias don Fernando Vasco bueno la verdad es que un poco difícil decir que que cosas debería hacer el sindicato cuando uno lo ve desde afuera no es sindicalista por ejemplo a mí me toca en muchas ocasiones darle cursos de formación a grupos sindicales me llama poderosamente la atención que cuando y estos son sindicatos y dirigentes de la parte digamos media alta es decir después de ellos están los secretarios generales de las centrales y cuando yo le pido alguna asignación que me envíen algo por correo electrónico o que me vean una cuestión todo el mundo mira los ojos y no sabe de qué estamos hablando y este tipo de cosas y no hay casi manera de que uno pueda hacer algo en la parte académica utilizando nuevas tecnologías me parece inverosímil que los nuevos líderes sindicales a estas alturas no entiendan el tema tecnológico y evidentemente el tema tecnológico es uno de los elementos que está transformando todo entonces yo creo que el sindicato tiene que hacer un esfuerzo importante por meterse en el tema tecnológico y la utilización no solamente para la acción sindical sino la acción en la empresa la acción hacia lo externo es decir tenemos noticias alrededor del mundo de que las redes sociales convocan y hacen agendas y hacen una serie de cosas que ya no lo hace alguien con un megáfono en mano y etcétera entonces eso es una realidad que golpea fuertemente por lo menos en mi país el sindicalismo yo creo que el sindicato tiene que plantearse de manera seria cómo se mete en la tecnología para utilizarla en el desarrollo del sindicalismo en el desarrollo de su acción en la empresa y hacia afuera y yo creo que otro elemento central lo menciona Fernando tiene que ver con la forma de encantar a la gente nuevamente es decir el sindicalismo en la época de la posguerra y posteriormente a la guerra tenía un mensaje que encantaba a la gente que encantaba a los trabajadores al grueso de los trabajadores que era la forma de organizarse en ese momento pero ese mensaje lo perdió ese mensaje lo perdió con el cambio con la pérdida de la utopía con la modificación de una serie de elementos que tienen que ver inclusive con el tema ideológico y no me parece que el sindicato esté desarrollando una nueva agenda un nuevo mensaje para reencantar sobre todo a los jóvenes pero eso implica educación capacitación desarrollo de creatividad para desarrollar mensajes para encontrar valores que sean defendibles y que sean colectivamente defendibles yo creo que hay dos retos importantes que el sindicato debería trabajar utilización de la tecnología y el reencantamiento que implica educación y que implica creatividad gracias gracias Vasco vamos a concluir hoy ya la actividad obviamente que fue una pincelada de lo que es este gran tema sindical porque al discutir el tema sindical no hemos tomado en cuenta el otro lado de la acera que también tiene su rol y aquí no se trata de visualizar si la organización sindical es buena o mala es que también hay otro a la par que es el sector empleador y sobre el cual también merece una discusión del comportamiento porque aquí vivimos un mundo satanizado en las relaciones laborales sobre lo que es las organizaciones sindicales en general vamos a concluir aquí vamos a concluir aquí esta exposición para dar oportunidad al nuevo tema que nos convoca a partir de las tres de la tarde muchas gracias a todos y feliz tarde gracias 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 Gracias. 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 Frente al mural se le van a entregar los certificados y le llaman a todos los asistentes al día de hoy. Entonces los dejamos para que reiniciemos con esta última actividad.